Hemos traído muchos dobles, pero hoy tenemos un muchacho que imita a Salo Reyes y a mí me da la impresión que a Salo Reyes no le gusta. ¿Por qué, Salo? ¿Por qué no te gusta que te imiten si solo a los grandes se les imita? Aquí está el doble de Salo Reyes, Carlos Caro. Gracias, Nacho. Con cariño para mi gente. Un tributo para ti, Borrío. Cantando de casa. Don Afuera, ¿sí? Tú, prisionera de mi corazón, vivirás cien años este amor. Ataba mis besos diciendo te quiero. Tú, que aprendiste cómo es el amor. Yo, soy como un rayo que te atravesó y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, yo, que estoy en pie de guerra amándote. Yo, yo soy el que te hizo tan mujer. El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, 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 que soy un huracán sobre tu amor. Yo, yo, un loco atrás tus pasos ahora soy. El que te quita el sueño que él solo es tu dueño. Tú, que en mis brazos tú te sientes segura. Es amor, no cabe alguna duda. Un dulce veneno que corre tu cuerpo. Y tú, pero que conmigo te sobra coraje. Que me gritas, yo te amo en la calle. Me bastan las cosas y todas las cosas. Y yo, 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 que estoy en pie de guerra y amándote. Yo, yo, yo soy el que te hizo tan mujer. El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento. Yo, yo, pero que soy un huracán sobre tu amor. Un loco atrás tus pasos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, te felicito. Muy bien, ¿ah? Contento. Hace 28 años que yo no lo veía a usted. ¿Por qué? ¿20 tanto tiempo? Sí, yo me inicié a don Gonzalo Roja. Yo en un programa en éxito. Sí, en éxito, sí. Que se llamaba Buscando al Doble. Fueron 50 dobles. Yo gané el primer lugar como el doble de Salo Rey. Hay imágenes incluso de eso. Y yo, toda la gente iba por la plata, iba por el premio. Y yo tengo un hermano inválido. Y en ese momento que gané, cambié, le pedí a don José Alfredo hace tiempo que queríamos la silla de ruedas, que era más importante para mi familia una silla de ruedas que el dinero. Y usted, y gracias a la Teletón y a todo el programa del equipo, me dieron la silla de ruedas para mi hermano. ¿Y ya sirvió? Sí, sí. A mi hermano le sirvió 20 y tantos años. Bueno, nos alegramos, no nos acordamos de este detalle, Carlos. Estoy muy agradecido a usted porque hay cosas que... No tiene nada que agradecer. Uno tiene que decirla, perdóneme. Uno tiene que decirla que ustedes hacen un buen trabajo, ayudan a mucha gente. No, Carlos, es todo un equipo, no soy yo. Así que, por favor, pero te agradezco mucho este recuerdo. Yo le quería dejar un regalito, ¿puedo ser? Pero, por favor, todo lo que sea en regalo, yo le doy un regalo. Miren, se llama Homenaje en Vida. Ah, Homenaje en Vida al Gorrión, dice aquí. Al Gorrión, a Salo Reyes, Carlos Caro del Dobro. Ahí está. Muy bien, pues. Te felicitamos. Oye, te quiero preguntar, ¿no le gusta a Salo que lo imite? Dime la verdad. Yo creo que hay muchos artistas en Chile. Gracias, don Alfredo. Creo que voy a hacer algo que es bien honesto. Este es el único programa, que por eso tiene un rating alto, que usted siempre va, nunca le quita la jeringa. O sea, nunca, ¿me entiende? Usted que dice la verdad, duele que cuando, sobre todo, un imite, un artista nacional, se moleste, porque si yo saliera ordinario, o tuviera, no sé, fuera ordinario para trabajar, es un tributo, es un homenaje en Vida. Son 28 años. Cuido mi voz, mi familia, hago ejercicio todos los días para mantenerme. Y de esto vivo yo, y le hago un homenaje con respeto al Salo, y ojalá que Dios le bendiga y siga tirando para arriba. Muy bien, pues, te felicitamos, tenemos aquí mi misa Petri, si te recuerdo. Muchas gracias. Un libro de Carolina Rujola, que trabaja en Canal 13. Muchas gracias. Chilenas. Ah, porque a usted le interesa la chilena. ¿Y cómo dice? ¿Y yo cómo es? Y yo, que estoy en pie de guerra amándote. Bien, muy bien. ¿Usted lo hace bien, eh? Muchas gracias, un aplauso, por favor. Nos vamos a unos consejos, volvemos de inmediato.